El simulacro que fue coordinado por el cuerpo de bomberos de Iquique y organizado por el departamento de prevención de riesgos de la marco chilena fue además monitoreado por personal de la UNEMI y por analista del instituto de seguridad del trabajo el ejercicio simuló el incendio de una embarcación atracada en uno de los sitios de la empresa específicamente se focalizó la acción en la proa de la nave que debió ser controlado por la brigada de emergencias de la empresa conformada por personal especializado que completó cerca de cuatro meses de preparación en el control y manejo de crisis y accidentes se trata de trabajadores que han recibido diversas capacitaciones con la finalidad de mantenerlos preparados para enfrentar una eventual emergencia que pueda ocurrir en dicha zona el simulacro además consideró el rescate de dos trabajadores que se encontraban atrapados al interior de la nave sin estrada producto del colapso de estructuras